En la República Argentina, se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos cada año. ¿Cómo podemos ayudar a combatir el desperdicio? Rescatándolos. Hace 11 años, creamos el programa Rescate de Alimentos, junto con la Red Argentina de Bancos de Alimentos y el Ejército de Salvación. Desde ese momento, contribuimos con alimentos de primera calidad. Gracias a nuestros equipos en Jumbo, Disco y Vea, donamos más de 4.600 toneladas de productos. Solo en 2022, hemos rescatado más de 600.000 kilos de productos que representan más de un millón de platos de comida. Estamos comprometidos en disminuir el desperdicio de alimentos. Hoy, 29 de septiembre, es el Día Mundial de la Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. ¿Y vos? ¿Cómo contribuís a reducir el desperdicio de alimentos? Sumate a nuestro compromiso y sigamos rescatando lo más importante. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!